La denuncia del CNA fue presentada ante el Ministerio Público en contra del exdirector de Inves, Marco Bográn. Ya nosotros estamos determinando responsabilidad penal, si bien es cierto, se está incorporando el tipo penal de abuso de autoridad consignado en el nuevo código penal en su artículo 499 y también consignado el tipo penal de fraude en donde se identifica de que se puso en concerto previo con otro actor y este caso es el señor Ángel López para generar una afectación a las finanzas públicas. Parte de las investigaciones del CNA revelaron incongruencia en facturas de Inves con el manifiesto de carga y la falta de equipo en los hospitales móviles. En vista de que los dos que llegaron solo tienen un valor de 5 millones en su conjunto y se pagaron 15, de que los hospitales que llegaron al país en realidad no son hospitales móviles sino que salas de triaje, en vista de que los mismos no están equipados con las unidades de cuidados intensivos, con los ventiladores mecánicos que se acordó. Sobre los otros 5 hospitales el CNA investigó. Nosotros tenemos algunos corresponsales que han hecho las consultas también en Turquía y hemos podido evidenciar de que efectivamente no se están elaborando los mismos, pero sí tenemos información que por parte del Estado se está buscando cualquier cosa para que finalmente sea noticia y traernos algo para poder tranquilizar el malestar social. Miembros de la Junta Interventora de Inves aseguran que los otros 5 hospitales llegarán a finales de septiembre. Los 5 hospitales faltantes se están construyendo en Ankara, Turquía. Nos informa el proveedor que el hospital de 91 camas, que un hospital de 91 camas y otro hospital de 51 camas estarán listos, finalizados para el 18 de agosto. El resto de los 3 hospitales de 51 camas estarán listos el 25 de agosto. La pregunta de todo el mundo, ¿cuándo van a venir los hospitales a Honduras? Ok, la respuesta sería para la última semana de septiembre. Transparencia Internacional pide justicia. Nos parece que es positivo. Lo que no queremos es que quede en la impunidad. Queremos que haya justicia, que se hagan las valoraciones necesarias, que se hagan las investigaciones con la rigurosidad para que este caso no quede en la impunidad. Según el manifiesto, el costo de los hospitales móviles en Honduras es de 2.5 millones de dólares cada uno para hacer un total de 5 millones, mientras Inves lo facturó por 7.9 millones de dólares cada uno para dar un total de 15.9 millones pagados el 19 de marzo en su totalidad. Por los 7 hospitales se pagaron 47 millones de dólares. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo.